¿Qué es Edgar Antonio García García? Una vez me caí, pues dicen que les eché muchas ganas para ser alguien en la vida, para prepararme cuando sea grande. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Pues ingeniero. Es que los niños tienen muchísimas ganas de salir adelante, de progresar y pues ponen su mayor esfuerzo. Y los padres de familia que no los dejan, los apoyan con lo que pueden. Me daba risa de Edgar que varias veces se tuvo que venir a pie porque la burrita que lo traía, pues estaba preñada. Y decía, no, pues ¿cómo le hago? Si me la llevo, pues se va a malparir. Y pues se tenía que venir caminando. Edgar es un niño que nunca falta. A pesar de las inclemencias del tiempo, del clima, él siempre está presente.